Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la desnutrición en geriátricos. Bueno, significa desnutrición en las personas mayores. Hay que hablar de nutrición porque para ellos es muy importante en geriatría para conservar su salud. Bien, ¿qué salud? Es un estado de bienestar físico, mental, social. No sólo es la ausencia de enfermedad, no hay que concretarnos a... No está enfermo. Se ve bien. Camina, se levanta, come. Aunque sea poco, pero come. No. Tenemos que ser más amplios en lo que se refiere a interpretar la correcta salud. Tienen que estar emocionalmente bien, socialmente bien. Sobre todo en las personas de edad se aíslan. Van perdiendo amigos. Falta de interés de personas jóvenes en tener acercamiento. Bueno, es recluido a un lugar aparte. O él mismo pues siente la presión y se aísla. Bueno, son circunstancias tristes, ¿no? Para alguien que pues dio mucho de sí. Tenemos que considerar también que la vida continúa, ¿no? A pesar de estar a veces con mucha desatención, tenemos que buscar recuperar la salud pronto. De lo contrario, ¿qué puede pasar? Pues cuando la persona está con alejamiento, entonces pues la persona se olvida de sí misma por estar pensando constantemente en por qué le sucedió eso. Tenemos que sobreponernos realmente. Tenemos que pensar que si la salud no la recuperamos, recién inicia la decadencia por la falta de atención, falta de entusiasmo, falta de motivación, pues la situación puede empeorar realmente. Exactamente. Exactamente. Entonces decimos, donde hay malo puede haber peor. Ah, pero sin embargo puede haber mejor. Y con este objetivo, con esta meta, con esta manera positiva de recuperarse de una depresión, de recuperarse de una frustración, vamos entonces a utilizar nuestros recursos para recuperarnos. Algo que puede ocurrir, vayamos a los padecimientos, infecciones de las vías urinarias. Sí, aquí tenemos que estar muy al pendiente de no perder las funciones, las funciones renales, porque de lo contrario pues viene la incontinencia, viene ese tipo de penas, vergüenzas en donde pues la orina escapa, ¿no? Donde necesitamos ya, no sé, pañal, necesitamos algunas cosas, pero podemos evitar esa situación y vamos a lograrlo utilizando nuestras plantas para llegar a edad muy avanzada, gozando de cabal salud, desde luego. Se logra. Cualquier detalle, pues, que esté afectando nuestra salud, cualquier síntoma que aparezca recién, hay que atenderlo de una vez, inmediato. Bien, regresemos, entonces vamos a evitar las infecciones porque después viene esa situación en donde nosotros nos sentimos muy incómodos, ¿verdad? El escape de orina, de manera involuntaria. Pero no inicia exactamente en este punto, ¿no? De que tenemos incontinencia. Fue avisando al organismo, fue avisando al cuerpo, empezó una degeneración, que les digo, no es propia de la edad, porque hay algunas personas, pues sí, llegan en edad avanzada, gozando muy bien de su salud. Pero pues, ese tipo de pensamiento, pues a veces nos aleja. ¿De qué? De la tensión correcta que debemos detenernos. Entonces, pues vamos a atender una infección urinaria. Una infección urinaria, pues es la presencia de una bacteria. Una infección en la uretra, en los uretres. Bueno, así está la circunstancia. Vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez acerca de qué utilizar para atender estos padecimientos. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues una planta que podemos ocupar excelente es la planta de licopodio. Bueno, realmente se utilizan las esporas, que son las semillitas de la planta. Y pues ha respetado realmente gran interés, porque es una planta muy versátil. Es una planta que se utiliza en todo el mundo, en la medicina tradicional. Y, por ejemplo, en China la utilizamos mucho para mejorar la memoria. De hecho, se está utilizando como una promesa para el tratamiento del Alzheimer, para todas estas enfermedades que ya nos presentan pues un deterioro, un cansancio en la memoria. En Turquía, por ejemplo, se utiliza para curar heridas, salpullidos, personas que tienen heridas tanto externas como internas, úlceras, ulceraciones. Inclusive en Papua, Nueva Guinea, pues lo utilizamos para el dolor de estómago. Entonces tenemos que esta es una planta que una persona que sienta debilidad, debilidad mental, falta de memoria, falta de concentración, o inclusive internamente, no sé, tenga gastritis, ulceraciones, pues puede utilizar la planta de licopodio a la perfección. Y bueno, aquí en México, además lo utilizamos como un excelente depurador. Tenemos que recordar que el cansancio muchas veces que sentimos puede no tratarse de alguna dolencia física que tengamos, sino porque tenemos un cuerpo intoxicado. Y esta intoxicación pues puede venir de los alimentos, de lo que nosotros consumimos. Muchas veces aunque queramos tener una alimentación saludable, pues podemos consumir frutas o verduras, pero no sabemos de dónde están previniendo esas, Rodrigo. Claro que sí, miren, necesitamos alimentarnos correctamente, desde luego. Porque pues nos estamos alimentando a veces de manera, pues incorrecta, en el sentido de que no comemos a nuestras horas. En ocasiones pues sentimos de que si no hay compañía, pues la comida no va a tener un sabor grato, lo cual pudiera ser, ¿no? Pero podemos tener una motivación en base a nuestros, pues logros, que siempre la gente tiene muy buenos logros. Tiene que ver también, pues, de que un buen premio al esfuerzo también, toda una vida, claro, y la satisfacción. Pero también ese esfuerzo hay que canalizarlo ahora directamente a conservar la salud, a conservar las facultades, a no abandonarnos. Entonces, por eso es de que algunas plantas son propias para las personas de edad, ¿no? El licopodio que estamos mencionando, que tan atinadamente Jasmín nos recuerda, para que nos puede servir, bueno, pues, para microorganismos, ¿no? El licopodio, pues, es una espora. Es parte de una planta. La semillita de los helechos. Uno en especial, pues, el licopodio. Esta espora, pues tiene aparte de acciones nutritivas, acciones regeneradoras. Y escuchamos como para atender una llaga, una úlcera, una afectación de la piel, da muy buenos resultados, una herida, una cortada. O también, pues, cuando tenemos algunos gérmenes, como en este caso que estoy platicando acerca de lo que es una infección urinaria, que es muy común, ¿no? Porque la persona también deja de tomar agua. No le da sed. Entonces, la persona, pues, así lo dice, ¿no? Pues, no tomo agua. Entonces, ¿qué tomas? Si el organismo funciona con agua. Pues, otro tipo de líquido, cerveza, refresco, jugos enlatados, no sé. Pero eso afecta más los riñones. Porque el riñón todavía tiene que lidiar con el colorante, con el saborizante, de las bebidas que estamos utilizando en lugar de agua. Entonces, afectamos más los riñones. Agua natural, agua purificada, o agua que llamamos agua pura, es la que debemos de tomar. Así es como se preparan los cocimientos de las plantas, ¿verdad? Cuando decimos agregar agua, pues, no podemos ni siquiera pensar, ¿no? Que estos elementos que son para recuperar la salud, pues, requieran, en lugar de agua, sustituir por refresco, por cerveza, por vino. No, no, no nos ocurre. Esa convulsión no la tenemos. Quiere decir que estamos con el conocimiento, pero no tenemos la conciencia, ¿no? De que eso debemos de alejarlo para recuperar la salud y utilizar agua, utilizar plantas. Las plantas depositan, cuando hervimos, hacemos el cocimiento, depositan sus activos, sus elementos curativos, sus jugos curativos, sus esencias curativas, sus sabores curativos en el agua. Entonces, cuando lo tomamos, liga bastante bien con nuestra sangre, con nuestras células, llega a todas partes. Estamos utilizando el vehículo adecuado para conducir hasta nuestro nivel celular, las acciones terapéuticas, los beneficios, las bondades de una planta. Entonces, pues, el licopodio podemos utilizarlo, tal y como nos menciona Jazmín, para atender infecciones. La más común, por ejemplo, para la gente da infección de riñones. Se le culpa o se le atribuye, ¿verdad? 80% de las afecciones a una bacteria. O sea, está ubicado. ¿Cuál es el problema, no? La Escherichia coli. Esa es la que afecta bastante a los riñones de hombres y mujeres y de niños, jóvenes, adolescentes, también. 80% de las afecciones relacionadas con los riñones, o sea, las infecciones, son la causa de la Escherichia coli, bacteria. Pero, pues, por ejemplo, el licopodio y otras plantas más, pues, lo desactivan, lo eliminan. Así ya la gente no tiene que lidiar más. Porque son varios los síntomas, ¿no? Y son muy molestos. Son muy incómodos. Entonces, pues, sí hay que alejarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una infección de este tipo, hay una necesidad urgente y frecuente de orinar. Hay una picazón o quemazón en la uretra cuando estamos orinando. En las mujeres, en enrojecimiento de la vulva hay un picor vaginal. Sí, hay dolor al orinar. Dolor al mantener las relaciones sexuales. El color es turbio, ¿no? En la orina. El color es lechoso. La orina se ve espesa. Se ve normal. Incluso puede aparecer sangre en la orina. La persona también, cuando tiene una infección, padece de fiebre, de escalofríos. Eso significa que ya la infección alcanza los riñones. Entonces tenemos que estar pendiente de tener una buena higiene, ¿no? Porque imagínense ya, una persona con infección, pues también padece de vómito, de náuseas. Y luego lo más molesto, ¿no? Para bastantes. Dolor en el costado o en la espalda. ¿Sí? Claramente está indicando la presencia de una infección en los riñones. A menudo, pues, las mujeres sienten una ligera presión por encima del hueso púbico. Y en muchos hombres también sienten una dilatación del recto. Y bueno, en el carácter, en el día a día, pues la persona está más irritable de lo normal. Entonces tenemos que atender las infecciones antes de que empiece una incontinencia, ¿no? Que haya deterioro, que haya afectación en los esfínteres que ya se venzan. De tanto que no atendemos, se van a vencer, se van a ulcerar. La próstata, pues, se va a inflamar. Va a crecer, ¿no? Va a hacerse dura. Puede ser peligroso porque puede aparecer el temido cáncer, ¿no? Cáncer de próstata. Bueno, también aparece en otras partes. El cáncer como inició con la desatención de uno, ¿no? Que no procuró su salud, que la dejó para después. O que bien, dijo, ¿ya para qué? No, no tenemos que recuperar nuestra salud plenamente porque tenemos que hacer todavía muchas cosas. Sobre todo las que ahora nos toca hacer a nosotros, ¿no? Las que son pues cosas que dejamos pasar. Que dijimos, cuando tenga tiempo. Bueno, el tiempo ya llegó. Pero también es tiempo de estar saludable y es tiempo de atender la salud. En este caso, tenemos que atender bastante bien pues todos nuestros sistemas, pero sí, en especial el sistema renal. Para no tener problemas con fuga de esfínteres, ¿no? Nada de eso. Fuga de orina, ¿no? Lo podemos evitar y lo podemos evitar bastante bien y también evitar las tumuraciones, las neoplasias, ¿verdad? Lo que son los cánceres, ¿no? Nada de eso. No hay que dejar que se asome la posibilidad de ninguna manera como lo hacemos estando sanos, utilizando los recursos naturales. Verán que se logra bastante bien y con mucha eficiencia. Vamos al corte y regresamos. Bien, entonces seguimos platicando. Vamos a utilizar el licopodio pues para varias afecciones, ¿no? Estamos enfocando nuestra artillería. Los beneficios de esta planta principalmente para nuestro tema del día de hoy. Vamos a utilizarlo como depurativo. ya no lo menciona Jazmín. Hay que limpiar la sangre, ¿no? Decimos nosotros que no tenga toxinas, sedimentos. Necesitamos depurar. Esto es muy importante para que podamos hacer llegar los beneficios de la planta cuando tomamos el té o la cápsula pues sin estorbos, ¿no? que llegue directamente porque también las personas pues cuando están muy intoxicadas pues significa que los órganos de excreción pues no están siendo suficientes en su trabajo o es demasiado la toxina demasiado el envenenamiento corporal que los órganos de excreción pues colapsan. El último en colapsar siempre la piel entonces la persona tiene presencia de algunas alteraciones en su piel manchas por ejemplo un prurito granos comezonientos vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez adelante te escuchamos bienvenida bueno podemos atender realmente cualquier tipo de problema o afección en la piel ya sea dermatitis una piel irritada tal vez alguna cortadita que tengamos ahí pues con su acción que realmente es antiséptica va a ayudar a que no se llegue a formar ninguna infección en esa parte que tenemos urticarias o inclusive ha sido muy efectivo para pruritos que son esos pequeños granitos que salen después de que se tiene una intoxicación ya sea por medicamentos o por alimentos se llega a quedar marcada la piel entonces con el licopodio pues vamos a lograr que no se quede ahí marcado y que aparte no se llegue a formar ninguna infección y bueno esto también lo podemos ocupar realmente en nuestras cremas las señoras que son propensas a sufrir como de una piel maltratada sobre todo del rostro pues puede agregarle un poco de polvo de licopodio porque recuerde que son esporas entonces normalmente lo vamos a encontrar en polvito o en cápsula pues bueno podemos agregar un poco de licopodio en la crema de noche para que nuestra piel pues esté libre de cualquier infección o inclusive acné si somos propensos a acné o conocemos a alguien que le salen granitos muy seguido pues bueno el licopodio puede ser excelente para estos casos otro uso que también se le da al licopodio en este tema de que es como polvito pues es para el exceso de sudoración hay personas que son muy propensas a estar sudando o inclusive la menopausia a causa que estén las mujeres sudando constantemente o los deportistas que utilizan algún tipo algún tipo de desodorante entonces podemos podemos tener la opción más alternativa de utilizar licopodio que se combate la hipersudoración entonces aparte de que va a eliminar el mal olor pues va a evitar que constantemente estemos sudando deportistas personas que son muy tensas que se estresan mucho que sudan constantemente y que muchas veces el sudor incluso tiene mal olor entonces con los polvos de licopodio lo podemos aplicar sobre la piel unas dos veces al día porque imagínense incluso dicen que el licopodio el polvo de licopodio es 200 veces más absorbente y secante que algunos polvos de talco entonces ahí está el rumor bueno se dice que sumergiéndose en una piscina llena de licopodio nos ponemos el licopodio en la piel y nos sumergimos a una piscina nos podremos salir prácticamente secos de lo absorbente que es es secante y bueno de la manera interna como lo estábamos platicando como un depurador si lo queremos tomar pues es excelente porque nos va a ayudar a eliminar todo lo que son gotas gotas arenillas piedras que se lleguen a formar claro pues estamos viendo la explicación estamos escuchando nos imaginamos para que puede servir un producto que es secante bueno pues algunas personas por ejemplo tienen pie diabético pues es una llaga que no quiere cerrar tiene escurrimiento entonces cuando ya casi cierra el cuerpo pues trata de cicatrizar pero a veces no lo logra porque siempre hay humedad entonces pues con humedad no podemos cicatrizar porque pues si hay sanguasa descurriendo que hacemos espolvoreamos licoposio polvoreamos algo con un salero le agregamos y empieza a secar pero la gran propiedad es que aparte de ser secante o sea va a secar todo eso que está humedecido y va a desinfectar perfectamente bien y va a cicatrizar y aparte es astringente va a ir cerrando cerrando correctamente una llaga una herida en este caso pues del pie diabético así que vamos a notar como finalmente ya cerró porque a veces pasa de que cierra en falso decimos cuando el procedimiento no es satisfactorio pues vemos que si va cerrando pero un golpecito se vuelve a abrir ¿no? con el escurrimiento aparte que tiene sanguasa al interior quiere decir que cerró en falso y con micopodio ¿no? cicatrizamos bien pero aparte importante no estamos desinfectando estamos permitiendo que se reencarne nuevamente una herida abierta entonces por eso se utiliza mucho para las úlceras importante lo que acaba de decir Jazmín que es para quebrantar los cálculos ¿no? cálculos renales entonces es una cualidad que nosotros denominamos litontríptica o sea que quiebra las piedras sí porque no podemos decir la saca porque a veces están tan grandes que el sacarlas es de mucho riesgo tenemos que quebrantarlas diluirlas fraccionarlas para que vayan saliendo sin ningún problema entonces por eso cuando hay alguna piedra o una serie de piedras decimos arenillas bueno pues se afecta bastante porque algunas tienen picos ¿no? son filosas las van cortando van lesionando los uréteres entonces por eso la persona ve presencia de sangre en su orina sí porque ya hay una lesión ya salió la orina junto con la sangre a veces con pus por eso tenemos que utilizar este recurso cuando la situación ya se presenta difícil ¿no? cuando pues no solamente se trata de matar la bacteria sino de cicatrizar lo que ya se afectó de recuperar la funcionalidad de los esfínteres ¿no? que funcionen para que abren y cierren en el momento adecuado ¿sí? no tengamos esfínteres que estén ya vencidos y que por lo tanto no cumplen con la función de retener la orina y pues entonces haya escape ya con un estornudo con bajar un escalón o al reír ¿no? bueno sale la orina ¿no? porque los esfínteres están vencidos pero ¿qué creen esta planta? esta parte de la planta de las esporas el licopodio natural va a permitir que haya astringencia nuevamente que se recupere la funcionalidad del esfínter bueno muchas funciones nos tiene más esta planta que podemos aprovechar bastante pero vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llamen nos marquen podamos atenderlos claro lo hacemos con mucho gusto bien entonces los números telefónicos para que aquí nos marquen y aquí damos las fórmulas aquí contestamos si usted necesita alguna fórmula le pedimos de favor que nos envíe un correo que nos proporcione un correo electrónico para enviársela directamente a ese correo y lo hagamos con mayor facilidad con mayor prontitud bien nuestra fórmula que elaboramos la colocamos en nuestra página para que usted disponga de ella si usted gusta puede enviarla a un amigo o también si usted desea puede adquirir los ingredientes de su fórmula directamente en la tienda en línea para que le lleguen hasta las puertas de su hogar hasta su casa nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de mexico bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Charco Estado de México tienda autorizada en avenida Cuctemo 36 Poniente zona centro entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en Texcoco Estado de México Tienda autorizada en Etzahualcoyotl.com.mx avenida Adolfo López adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote con dirección al Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 tienda autorizada en La Villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de La Basílica y a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica anotamos el teléfono teléfono de La Villa 55 15 49 0061 55 15 49 0061 centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entrecerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del Tren Ligero Estación Xochimilco y a dos cuadras del Mercado Principal anotamos el teléfono en Xochimilco 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en Anillos de Circunvalación Ciudad de México en La Merced avenida Anillos de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena cerca del metro Estación Merced el teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Bien, ahora vamos a elaborar nuestra fórmula del día de hoy nuestra fórmula pues diaria ¿no? que pues principalmente la estamos elaborando para las personas que sufren infecciones urinarias ¿verdad? que puede ser una inflamación o infección o infección pues en estas partes ¿no? que a veces pues no las atendemos una inflamación una coloración en la orina ahí puede haber fiebre dolor de espalda vómito náusea pues sí necesitamos atendernos con plantas que sean expulsadas también las piedras o sea los cálculos renales sí son varias situaciones que hay que resolver pero pues lo hacemos con nuestras plantas fácilmente ¿no? con las acciones terapéuticas de ellas pues refrescamos desinfectamos drenamos lavamos y nuestros riñones quedan otra vez bastante bien bueno entonces anotamos ¿qué vamos a ocupar? ¿qué plantas? pues espinosilla chancarro tamarindo malabar mirra gomosa sombra de toro y uleana nuevamente espinosilla chancarro tamarindo malabar mirra gomosa sombra de toro y uleana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a reutilizar suplementos o sea cápsulas para apoyarnos utilizamos frángula con treonina mango africano té blanco licopodio natural nuevamente frángula con treonina mango africano té blanco licopodio natural de estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar el suplemento adicional que es exactamente para estas temporadas para estas circunstancias en nuestro entorno de muchas infecciones infecciones bastante severas pues estamos atendiendo aquí el área renal pero también el sistema inmune como protegernos adecuadamente para no pescar ninguna infección de ninguna índole incluso las virales no no permitirles que se activen en nuestro organismo entonces vamos a utilizar artemisina verdad muy importante la artemisina bueno se llama la planta artemisia anua verdad el elixir artemisina bueno es exactamente el líquido entonces se toma ya viene preparado con su vasito dosificador un vasito en la mañana y un antes de acostarse les doy la clave para que no batallen 18-22 bueno pues es lo que vamos a utilizar como suplemento adicional para proteger bien el organismo fortalecerlo y pues blindarnos contra afecciones propias de los gérmenes no bueno ahora sí vamos ahora a dar asesoría hervularia ya a las personas que nos llaman vía telefónica ya vamos a atenderlas iniciamos entonces buenos días ¿con quién hablo? con Paula bien a tus órdenes Paula ¿en qué te ayudo? lo que pasa es que quiero una fórmula para mi papá para las secuelas que le dejó el COVID sí con gusto él tiene dolor dolor en la nuca a ver voy adotando siente flema en el pecho y en la garganta flema en el pecho y en la garganta sí y tiene dolor en los ojos y algo de insomnio ardor en los ojos insomnio sí sería todo bueno pues entonces vamos a elaborar su fórmula sí para que las secuelas tales como las que mencionas pues las resolvamos para que fortalezcamos vía respiratorios y pulmones sí para que no estén vulnerables sí bueno entonces anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos herbazuecas así con eso arrancamos vamos a utilizar manzanilla polen hoja de naranjo agrio azafrán también los agregamos cardamomo palo brasil entonces fue lo siguiente es herbazuecas manzanilla polen hoja de naranjo agrio azafrán cardamomo palo brasil bueno pues entonces mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso verdad ahora vamos a buscar necesitamos cápsulas especiales verdad quercetina anotamos quercetina viene en frasco quercetina y también berberina quercetina y berberina son cápsulas bueno pues vamos a tomar una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento con eso tenemos me dio gusto atenderte vamos al corte regresamos bien continuamos estamos atendiendo pues a las personas vía telefónica dándole sus fórmulas lo hacemos con gusto continuamos con quien hablo me siento agradecida de que haya recibido mi llamada con gusto con quien hablo este con la señora María Eugenia bueno María Eugenia pues aquí estoy a tus órdenes para lo que tú dispongas y le agradezco a Dios porque ahora sí que usted es un buen médico muy buen médico te agradezco tus comentarios y le agradezco a Dios y pido por usted también ah eso es hermoso vas a ver cuánto te lo agradezco sí muchas gracias bueno dime que tienes yo estoy padeciendo de hemorroides sí este desde finales de agosto me empecé a sentir mal mal sí ya llevo cuatro médicos yendo y no no encuentro no encuentro el remedio bueno ya me vas a encontrar este me duele todo lo que es la la cadera hasta las bombas me duelen sí fui a su tienda de aquí de Nicolás Romero sí y este como el día que dio del álamo negro porque a diario lo escucho sí que me me dieron pedí el álamo negro pero aparte me dieron este otro sobrecito de amameli y sí está bien y llantén de arena está bien eso me lo he estado tomando los tres sobrecitos correcto este me he sentido un poquito mejor pero y luego otra vez vuelvo a recaer bueno entonces la dieta la he estado llevando como es sí entonces este tengo la azúcar bueno esta está controlada con insulina sí y este a veces la presión alta no seguido pero sí padezco de dolor de espalda mucho sobre todo ahorita que hace mucho frío sí y este me dijeron que tenía yo esta neuropatía diabética bueno sí que tendrán pero cuando hace calor no me duele doctor bueno estoy muy trabajada desde chiquita desde chiquita estoy muy trabajada vamos a buscar que te recuperes entonces que te fortalezcas para que pues rápido te recuperes te voy a dar una fórmula mira en base a todo lo que me estás mencionando para que abarque bien entonces anótale sería lo siguiente sería Mercadela Teyaki Malvavisco Santa María también la agregamos es muy importante la Candón también la de California mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se tiene que tomar como agua de uso bueno pues vamos a buscar también suplementos para complementar todo entonces utilizamos lo siguiente utilizamos gurma aceite de semilla de uva también la agregamos vamos a meter en nuestra fórmula levadura de cerveza y vamos a agregar valeriana amarilla entonces ya tenemos nuestra fórmula gurma semilla de uva pero este es en aceite sería aceite semilla de uva levadura de cerveza y valeriana amarilla bueno la valeriana amarilla viene aparte una cápsula que viene valeriana amarilla sola entonces una de cada una se toman antes de cada alimento medio gusta atenderte que estés mejor pronto bueno pues vamos a escuchar acerca de las demás bondades de esta planta está con nosotros Jazmín Rodríguez adelante te escuchamos bienvenida y hablando un poco más acerca del licopodio que es el tema del día de hoy es excelente tanto para la fatiga física la fatiga mental para depurar el cuerpo muchas veces como le mencionaba cuando estamos cansados cuando nos sentimos agotados pues muchas veces puede ser porque tenemos un cuerpo que ya está congestionado de tanto tiempo que no lo estuvimos cuidando que no tomamos agua inclusive cosas tan simples como tomar agua pues tenemos ya un cuerpo contaminado un cuerpo que no está funcionando correctamente entonces pues de vez en cuando tenemos que hacerle una limpieza una depuración para eliminar todo lo que se pueda va a quedar en el hígado que acuérdese que es el que procesa todo lo que ingerimos la vesícula biliar váyanos a limpiar nuestros riñones nuestras vías urinarias si estamos acostumbrados o estuvimos acostumbrados en algún momento a tomar refresco pues todo ese azúcar toda esa toda esa azúcar se va a quedar en nuestro cuerpo necesitamos como pues limpiarlo depurarlo completamente para eso va a ser excelente el licopodio como lo puede tomar bueno pues el licopodio pues se toma en cápsulas dos cápsulas antes de cada alimento excelente no tiene que llevar usted ninguna dieta específica únicamente pues a tomarse sus cápsulas del licopodio durante dos meses antes de cada alimento y pues va a ver cómo va a notar una mejoría realmente física y mental va a sentir que su cuerpo está ligero se va a sentir más fresco va a tener más más energía más que nada va a limpiar la sangre también las personas que sufren de colesterol triglicéridos pueden tomar excelente las cápsulas del licopodio para limpiar su cuerpo para limpiar este eliminar toda esa grasa que no necesitamos y bueno también como le mencionaba en China se utiliza mucho el licopodio para mejorar la memoria el Alzheimer personas que ya empiezan a olvidar incluso dejaron las llaves que hicieron ayer pues pueden ayudarse del licopodio tiene incluso estudios farmacéuticos es una planta que se ha utilizado durante miles de años y ya las empresas farmacéuticas empiezan a estudiarlo porque nosotros lo conocemos por la medicina tradicional por el uso que se le ha dado que nos empiezan a transmitir nuestros ancestros y sabemos que se utiliza para mejorar la memoria para curar las heridas para dolor de estómago para la fatiga mental para eliminar toxinas personas incluso que ya tienen arenillas o que ya tienen o que ya tienen cálculos ya sea en el hígado o en la vesícula biliar logran que esas arenillas se empiezan a se empiezan a cuartear se empiezan a reducir y así poco a poco pueda salir porque si tenemos una piedra en el riñón o una piedra en la vesícula pues no puede salir de esta manera por eso los doctores muchas veces la operan pero con el licopodio es excelente Rodrigo ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jazmín gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Chen Chen dijo así cuando trates una enfermedad primero trata la mente hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de entrar te invirtiéndolos sub chican también el partido que somos